El 28 de junio de 2022, Rafa Márquez regresaba al club que más gloria le dio como futbolista, el Barça. No obstante, en esta ocasión, su rol sería muy diferente, puesto que iba a ejercer como entrenador del filial culé. Tiempo después, concretamente en noviembre del año 2023, el mexicano, que venía cuajando una fantástica labor en su nuevo rol, empezó a sonar como la primera opción para ocupar el banquillo del primer equipo cuando llegara a su fin la etapa de su excompañero Xavi Hernández. Sin duda, Márquez estaba viviendo muy buenos momentos a nivel personal y profesional, los cuales le permitían dejar atrás el auténtico calvario al que tuvo que enfrentarse desde el año 2017. Seguramente voy a contarte algo que muchos aficionados del fútbol puede que no conozcan o simplemente no sepan mucho de ello, y es que Rafa Márquez estuvo perseguido por la alargada sombra del narcotráfico. No te preocupes, porque te voy a contar todo este caso con todo lujo de detalles, y te aseguro que no te vas a quedar indiferente. Nos remontamos a agosto del año 2017, concretamente al día 9 de dicho mes, y por aquel entonces, Rafa Márquez todavía ejercía como jugador de fútbol en el equipo donde empezó a dar sus primeros pasos, el Atlas, cuya afición quedó impactada por la noticia que acababa de ver la luz. Rafa Márquez, acusado por los Estados Unidos de supuestos lazos con el mundo del narcotráfico, titulaban varios medios de comunicación de todo el planeta. El gobierno estadounidense acababa de hacer pública su decisión de incluir al central azteca, junto al popular cantante Julián Álvarez, en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, apareciendo junto a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico, según una investigación realizada por el Departamento del Tesoro. Dicha entidad aportó documentos en los que se ligaban a 9 empresas del futbolista y 3 del cantante con Raúl Flores Hernández, más conocido como El Tío, quien ejercía como proveedor de droga en toda Sudamérica. Esas 9 empresas de Márquez eran las siguientes, la Escuela de Fútbol Rafael Márquez, el Grupo Deportivo Márquez Pardo, el Grupo Deportivo Albaner, Fundación Fútbol y Corazón y algunas otras. A grandes rasgos, lo que le había ocurrido a Rafa Márquez es que se le estaba acusando de ser el testaferro de Raúl Flores Hernández. Y antes de seguir, déjame que te cuente exactamente quién es este tipo y a qué se dedicaba realmente. Raúl Flores Hernández era el líder de una organización criminal conocida como el Clan de los Flores, que estaba compuesta principalmente por él y varios de sus familiares. Para muchos, es un desconocido, pero organismos encargados de combatir el crimen organizado en México lo ponían a la altura del famoso Chapo Guzmán, asegurando que era uno de los grandes násteres del país. Las autoridades afirmaban que llevaba cerca de 30 años al frente de ese clan y que gracias al narcótico había amasado una gran fortuna. Además, eran conscientes de que operaba de forma independiente, pero que al mismo tiempo también mantenía una serie de alianzas estratégicas que le permitían seguir adelante con su actividad. Y ahora que ya conoces todo esto, te podrás imaginar el enorme revuelo que se montó alrededor de Rafa Márquez y todo lo que le rodeaba. Horas más tarde, el propio futbolista comparecía ante los medios para negar cualquier tipo de vinculación con ese asunto. El día de hoy, diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Ante ello, niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. Pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han mencionado o que han ventilado diversos medios de comunicación. En esa comparecencia, Márquez también quiso dejar claro que colaboraría en todo momento con la justicia. Fueron días muy, muy duros para él, su familia y los miembros del Atlas, equipo al que todavía pertenecía. De hecho, tan solo dos días después de que saliese a la luz todo este lío, sus propios compañeros saltaron al campo en la previa del partido frente al América luciendo camisetas con el nombre de Rafa Márquez y su mítico dorsal 4 como gesto de apoyo. ¿Estás flipando, verdad? Pues espérate porque todavía viene lo más interesante. Eso sí, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Una vez Rafa Márquez fue incluido en esa famosa lista negra, por llamarla de alguna manera, todos sus activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedaron automáticamente congelados. Hablamos de sus bienes, sus propiedades y cualquier tarjeta bancaria. Además, la sanción le prohibía traspasar cualquier activo de los citados anteriormente hasta que no se esclareciera todo este asunto. Pero la cosa no acabó aquí, ya que a Rafa Márquez también se le retiró el visado y por ende no podía entrar en territorio estadounidense. Este último hecho era uno de los más dolorosos para él, puesto que era todavía futbolista al activo e internacional con México. Por tanto, no poder entrar en Estados Unidos y estar bajo sospecha suponía un lastre demasiado grande. Aún así, no había tiempo para lamentaciones. Tocaba remangarse, al igual que lo hacía sobre el terreno de juego, y empezar a trabajar por demostrar su inocencia. Este proceso podría llevar una duración de hasta dos años, tal y como estimó el secretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, en una entrevista. Rafa Márquez tendrá que acreditar la evolución de su patrimonio y deslindarlo de cualquiera que pudiera tener una sospecha. Hemos visto casos en donde se logran ocho meses, pero también hemos visto casos en los cuales esto se logra en un par de años. En fin, pasaba el tiempo y Márquez seguía sin poder esclarecer del todo esa acusación tan grave de la que había sido protagonista. De hecho, como consecuencia de ello, tuvo que ver como dos de sus grandes patrocinadores, Procter & Gamble y Nike, se desmarcaban de él. Pero no todo en esos momentos fue malo. Márquez fue testigo de como todo su país le mostraba apoyo y nuevas marcas como Puma también apostaban por él, pese a que su nombre seguía el entredicho. Además, pudo cumplir uno de sus objetivos antes de colgar las botas, disputar el Mundial de Rusia 2018. Finalmente, el 22 de septiembre del año 2021, cuatro años más tarde de que diera comienzo la pesadilla, Rafa Márquez logró limpiar su nombre y demostrar que todas esas acusaciones habían sido injustas. Tal día, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos publicó una actualización de una lista en la que ya no figuraba el nombre de Rafa Márquez y lo mismo ocurrió con todas sus empresas. Esta buena noticia se unía a la realizada por la Fiscalía General de la República de México allá por el año 2018, en la que se descartó relación alguna de Rafa Márquez con personas ligadas a actividades ilícitas o al lavado de dinero. El problema, por tanto, se había acabado y el exfutbolista y actual entrenador podía respirar tranquilo. Rafa Márquez consiguió con fortuna limpiar su nombre y seguir siendo una de esas personas que sobre el papel, la mayoría de la gente considera que ha tenido una trayectoria inmaculada. Su historia contrasta, y mucho, con la de otros jugadores que sí tuvieron relación directa con el mundo del narcotráfico. Sin ir más lejos, se me viene a la cabeza el caso de Coque Contreras, un exfutbolista del Málaga que incluso llegó a estar en prisión. Te cuento todo lo que pasó en el vídeo que te dejo las tarjetas. Y de paso, te aconsejo que no te lo pierdas porque su historia tiene tintes surrealistas y se sale de todo aquello que estamos acostumbrados a ver dentro del mundo del fútbol. Pero antes de irme, me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Crees que Rafa Márquez realmente era inocente o se salvó por ser quien es? ¿Cómo ves a Rafa Márquez como entrenador? ¿Crees que llegará el primer equipo del Barça? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dar like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Espada del Culé. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!